El subsecretario de Obras Públicas, Marcelo Soloaga, se reunió con vecinos del barrio Adela Maya con quienes discutió los avances que se vienen realizando en las obras incluidas dentro del programa de mejoramiento barrial de Chubut. Dentro de las tareas que estamos desarrollando en la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos estamos hoy nuevamente en una de las reuniones taller que se realizan habitualmente en esta obra que es el PROMEBACH, una obra con financiamiento de provincia donde cuenta con un importante acompañamiento desde el municipio, desde la Dirección General del Hábitat que bueno, ellos les van a contar un poco ahora lo que es el espíritu de esta reunión y esto es una obra que se inició en el año 2011, en diciembre del 2011 y que tiene fecha de cierre julio del 2013. Estamos en una instancia final donde se hace un trabajo con los vecinos que tiene que ver con lo que va dejando la obra y todas las cuestiones que se empiezan a tratar teniendo en cuenta las acciones a seguir en el barrio porque es un barrio que está como muy olvidado en el tema de infraestructura y saneamiento y también con el tema legal de las tierras entonces este programa viene a dar respuesta un poco a todo eso Ya está, esta etapa ya está casi finalizada Sí, esta obra es una obra que está realizando la Lempilza Gresuco y está a un 95% de su ejecución Del mismo modo, el presidente de la Unión Vecinal del barrio Abel Amaya brindó detalles de las obras de infraestructura que se concretarán en el sector y los beneficios que traerán para los vecinos Estamos tratando de solicitar la segunda etapa del programa VEA que va a ser muy importante para esta barriada que lo está solicitando ¿Algún pedido puntual que usted haya aprovechado de hacerle a las autoridades? El pedido puntual está desde la asunción, desde el día que asumí sigo solicitando a las autoridades provinciales, al ingeniero Punta que se acerque a la vecinal, que nos diga qué va a pasar con el Conector Sur la mega obra más importante y que va a generar a este barrio un mejor vivir ¿Algún compromiso asumido por parte de las autoridades municipales como provinciales? De las municipales está el compromiso, pero es una obra provincial solicitamos al gobernador que tome intervención y que se acerque a la vecinal es una vecinal abierta desde los vecinos que están esperando que nos dé una solución sobre el Conector Sur ¿Cuándo tienen proyectado una próxima reunión, un próximo taller como el que se está realizando hoy? Hoy es el inicio del taller, vamos a seguir teniendo estos talleres pero yo creo que el Conector Sur, la mega obra más importante tiene que venir de provincia y creo que el funcionario debería bajar a la asociación vecinal a hablar con los vecinos El ahora ex secretario de gobierno del municipio, Ricardo Gaitán confirmó su renuncia al puesto político y su regreso a la banca que ocupara en el Consejo Deliberante Al respecto, habló sobre las razones, que según dijo son personales agradeció al Intendente Néstor Dipierro por la oportunidad brindada y realizó también un balance de las gestiones concretadas en estos 18 meses Agradezco en lo personal al Intendente el haberme convocado durante estos 18 meses Me retiro a ocupar la banca, la banca la voy a ocupar a partir de mañana Así que por lo tanto le he transmitido hoy al presidente del bloque del PJ que estuvo hoy a la mañana conmigo reunido, Darío Espinoza quien va a seguir seguramente siendo el presidente Simplemente me sumo a un trabajo en el honorable Consejo y trabajar por mi ciudad como siempre lo hice ¿Fue el principal motivo de tomar esta decisión? Personal, fue un motivo personal El Intendente lo sabía ya desde hace un tiempo, lo veníamos charlando Y la decisión la tomamos en forma conjunta así que seguramente él se podrá explayar más ampliamente cuando designe al nuevo funcionario, que es una potestad ¿Imediatamente asumirá su banca o esperar algunos días más? No, no, yo mañana me hago presente en el Consejo No sé si no escuchaste bien, hace un ratito se lo dije Hasta el día de hoy estoy acá firmando Estamos próximos a firmar un acuerdo con los sindicatos Una cuestión muy importante Pasar plantas transitorias permanentes y contratos a plantas transitorias Se han terminado ya dos o tres trabajos que me pidió el Intendente y así que terminado eso estoy ya mañana, ya empezando a trabajar a la mañana en el Consejo Me voy con la satisfacción del deber cumplido Creo que esta es una gestión que le ha puesto en impronta muy grande a la ciudad Recibimos una ciudad muy planchada Néstor con su estilo ha puesto en impronta que realmente amerita muchísimas horas de trabajo muchísimas gestiones Ustedes, a nadie escapa que yo tuve un problema de salud y realmente creo que he cumplido estos 18 meses me voy con la satisfacción del deber cumplido por lo menos así me lo manifestó ayer él cuando le di la comunicación ya definitiva y lo veníamos charlando el que se haga cargo encuentra una secretaría en funcionamiento una gestión muy dinámica muy dinámica porque así lo exige el Intendente una gestión que creo que Comodoro va a tener va a comenzar a ver su fruto de gestiones que se venían realizando desde hace tiempo y demás mañana hay un acto muy importante también una gestión del Intendente en Buenos Aires donde se van a entregar este equipamiento para el área de tránsito que se obtuvo a través de las gestiones del Intendente en el Ministerio del Interior así que es una gestión muy dinámica muy ágil y vuelvo a reiterar le agradezco al amigo y me voy con el deber cumplido El Intendente rubricó un nuevo convenio con los gremios municipales el cual contempla el pase de empleados a planta transitoria y permanente esto nos decía Di Pierro al respecto Pasamos, creo que confirmamos ochenta y pico de categorías que estaban siendo subrogadas en la primera alta que firmamos hace 10, 15 días acá ahora volvemos con la segunda etapa de pasar y voy a aclarar alguna cuestión porque no van a faltar los opinólogos que siempre hablan y hablan muchas veces sin saber de cómo la cuestión que es verdad que se están incorporando a planta a 142 agentes creo o 147 pero también es verdad que ese pase a planta no le genera ninguna diferencia en cuanto a dinero al municipio porque uno compensa estamos compensando los compañeros que se van jubilando con los compañeros que van ingresando a planta y en esa compensación y en esa compensación es casi cero la erogación que hay que hacer porque la gente va a decir mirá cómo ponen gente porque yo los conozco a los opinólogos a los hipócritas de esta ciudad que opinan sin saber entonces no que se queden tranquilos que nosotros si una cosa hacemos cuidarle el dinero a los contribuyentes y que manejamos esto como si fuera nuestra propia plata no es que porque sea plata lo demás no nos interesa y esto lo trabajamos en conjunto con los gremios somos muy cuidadosos en esto muy cuidadosos en tener una estructura hoy nos podemos jatar de que la estructura que tiene el municipio de Comodoro Rivadavia lejos está de algunos otros municipios donde tienen el 90% un gasto de masa salarial en su presupuesto nosotros tenemos un municipio ayer lo hablábamos con Diego que no llegamos al 50% de lo que se recauda con lo que es la masa salarial y también nos jactamos de tener a los trabajadores con mejores salarios de toda la provincia porque se lo merecen y por el tipo de ciudad que tenemos y por el tipo de trabajo que hacen del mismo modo los representantes de los gremios municipales brindaron detalles sobre lo pactado con el municipio todo esto tiene que ver con una política que arrancó a partir de la asunción del intendente de Ipierro y que paso a paso vamos desarrollando fundamentalmente en el marco paritario el marco que permite la regularización del empleado público y bueno esta es la primera vuelta de rueda que se le da a la ordenanza que nació al principio de la gestión y que tiene que ver concretamente con la creación por única vez de la planta transitoria y allí decía que esto iba a continuar con la planta permanente con el ingreso a planta permanente de aquellos compañeros a partir de las vacantes que se generaban en la planta permanente hoy habiéndose generado ese cupo hoy se da la primera vuelta y van a pasar 142 compañeros a planta permanente como decía el secretario Gaitán que esto implica no tan solo la tranquilidad de trabajar en el estado de tener la planta permanente sino saber que se asume una responsabilidad y aquellos que tenemos más de 30 años en el municipio para nosotros es un orgullo ser empleado público así es que espero que todos aquellos que vayan ingresando y que ingresen paulatinamente a la planta permanente sepan lo que representa ser un servidor público ser un empleado público se realizó el acto por el día del periodista en el busto de Mariano Moreno ubicado en inmediaciones del municipio local en esta oportunidad Ipierro participó de la ceremonia y destacó la labor de todos los comunicadores de nuestra ciudad que ejercen esta profesión creo que hoy es un día importante y un día de reconocimiento para los que están siempre que son ustedes los trabajadores de prensa que los que están en las redacciones los fotógrafos los camarógrafos los periodistas los que están en las buenas están en las malas están en los momentos de alegría los momentos de tristeza los que comparten con esta sociedad las cosas que pasan en el día a día yo quiero hoy brindarles un reconocimiento de corazón ¿no? porque creo que con muchos de ustedes nos conocemos de hace muchos años y muchos sabemos las cosas que pasan por eso a veces cuando uno se enoja yo no me enojo con los periodistas me enojo con algunos medios y con dueños de medios que a veces se creen que a través de lo que no les permiten escribir algunos periodistas la verdad porque lo coaccionan con su trabajo con su empleo le dicen a la gente yo tengo un gran respeto por todos ustedes tengo un gran sentimiento por todos ustedes por su trabajo por su compromiso así que quiero que sepa que este intendente de este municipio como lo ha estado siempre está abierto esta es su casa y acá se pueden expresar con total libertad y pueden hacer su trabajo con total tranquilidad la secretaria general del sindicato de prensa en Comodoro Rivadavia Mónica Baeza destacó el trabajo que realizan día a día los periodistas en nuestra ciudad habló también sobre los logros obtenidos y sobre algunos objetivos que resta alcanzar no voy a para ser más precisa voy a leer porque si no podemos estar hasta las 10 de la noche en primer lugar saludar a los compañeros de prensa que están trabajando en este día y el compromiso de militar para que este día sea un día no laborable para los trabajadores de prensa y especialmente para los periodistas en primer medida quería agradecer también a los que vamos a desafiar el clima patagónico para estar acá para acompañarnos en nuestro día que preferimos llamar el día del trabajador de prensa somos un colectivo y todos los días trabajamos codo a codo con administrativos fotógrafos camarógrafos operadores personal de servicio todos aportamos todos los días incansablemente queremos hacer un reconocimiento a la tarea de los trabajadores de prensa honestos y comprometidos que muchas veces son desconocidos por propios y ajenos porque hay que decir que el trabajador de la prensa lo es muchos colegas en el mundo son asesinados y otros tantos sufren persecuciones y malos tratos en las salas de redacción y los estudios de radio y televisión y luego el compañero va y le pone el cuerpo al asesinato de un vecino o la muerte por congelamiento de una nena el municipio a través de Comodoro Deportes firmó un convenio con la obra social PAMI mediante la cual los afiliados podrán acceder a la pileta del club huergo al respecto esto nos decía el secretario de Comodoro Deportes Sergio Gaba se acaba de firmar formalizar digamos el convenio con PAMI la municipalidad y el ente Comodoro Deportes por la utilización de afiliados del PAMI es decir abuelos para el uso de la pileta de natación ahí el ente Comodoro Deportes va a tener también dos profesores que van a estar a cargo de las clases y por supuesto los guardavidas que van a estar digamos en la tarea preventiva o por cualquier otra cuestión así que bueno recién se pudo concretar esto que era un anhelo importante que tenía el PAMI de poder realizar esta actividad así que gracias a la gestión del intendente y de Omar Sánchez se pudo concretar hoy ¿Qué pileta se va a estar utilizando para este convenio? La pileta del club huergo la pileta del club huergo ahí se pudieron lograr unos espacios para que algunos bandariveles para que esto se pueda llevar a cabo porque bueno la pileta realmente está en su máxima capacidad digamos de atención a personas así que bueno se pudo lograr esto y es una buena noticia para los abuelos ¿Ya están establecidos los días y horarios de utilización? Sí durante el mes que este mes que de junio se va a inscribir lo van a hacer en el PAMI la gente del PAMI va a hacer la inscripción porque el cupo es para 80 personas y van a estar divididos en 4 días que es los lunes miércoles y viernes 4 horarios distintos en andalibeles diferentes así que bueno ellos ya tienen todos los datos necesarios digamos para hacer la inscripción como lo anunciamos al comienzo del programa vamos a estarles presentando el informe mensual que en esta oportunidad tiene que ver con el centro cultural lo que hace a su historia y su funcionamiento actual la oferta tanto educativa como cultural que se brinda desde allí y las políticas que se llevan adelante en materia de cultura desde esta gestión bien en torno a ello hablamos con el secretario de cultura y turismo Daniel Blemich quien nos comentó algunos de los ejes principales que hacen a la impronta cultural que se intenta ofrecer desde este centro en el año 2011 coincidentemente con el centésimo décimo aniversario de Comodoro Rivadavia se inauguró en nuestra ciudad el tan esperado centro cultural el mismo se concretó tras varios años de gestiones y obras que renovaron el antiguo mercado para convertirse en el flamante centro cultural que hoy conocemos con el cambio de gobierno municipal se concretó también la aplicación de políticas culturales tendientes a contemplar las diversas expresiones artísticas que eran una demanda constante de la comunidad y el centro cultural es una demanda que seguramente la ciudad vino pidiendo desde hace mucho tiempo en un determinado momento fundamentalmente artistas plásticos trataron de hacer de esa idea una realidad nosotros llegamos y este era un gran un gran continente nos encontramos con un centro cultural bien ubicado y que trataba de ponerse en funcionamiento y en movimiento así que a ese continente había que ponerle contenido así que avanzamos fuertemente sobre eso y realmente después de casi dos años un año y medio intenso de trabajo estamos muy satisfechos porque ha cumplido o está cumpliendo digamos más allá de las expectativas que tuvieron aquellos que pergeniaron esta idea el centro cultural en sí fue habilitado e inaugurado hace dos años para el aniversario de la ciudad allá por el 2011 y en función de reitero de una necesidad imperiosa que tiene la ciudad de Comodoro Río Davia su movimiento cultural de expresarse está en el centro eurálgico de nuestra ciudad cuando digo centro eurálgico me refiero a un lugar desde el punto de vista físico digamos perfecto es un reciclado de los galpones históricos del puerto puesta en valor puesta en valor toda su infraestructura su fachada conservada porque forma parte de lo que implica la preservación de nuestros patrimonios en esta segunda parte haremos hincapié en lo que tiene que ver con la oferta y la participación de la comunidad en cada una de las disciplinas que se brindan desde este espacio que además de ser inclusivas son dictadas de manera libre y gratuita es importante destacar también que todas las franjas de edades disponen de distintas propuestas culturales durante todos los días de la semana y en la actualidad hay más de 1200 personas participando de estas actividades compartimos la segunda parte de este informe desde el mes de abril de 2013 se reanudó la propuesta educativa en las instalaciones del centro cultural dando continuidad a la oferta impulsada desde el año 2012 actualmente se cuenta con un total de 45 propuestas de encuentro taller que abarcan diferentes disciplinas artísticas música artesanía danza teatro audiovisual expresión corporal circo entre otras cada uno de estos espacios tiene una duración anual y acompañamiento desde los aspectos teórico práctico y de equipamiento con encuentros de enfoque educativo y cultural cada taller se presenta como un espacio de carácter inclusivo donde la diversidad es un ingrediente indispensable y positivo para una educación integral y de calidad considerándola un valor que nos enriquece en el centro cultural a partir de esta gestión de gobierno contamos con 45 talleres entre los cuales pueden encontrar diferentes disciplinas desde teatro talleres relacionados con música con danza con canto además de seminarios especiales que por ahí se dictan esporádicamente también relacionados con toda la actividad cultural de la ciudad y actualmente podemos decir que hay alrededor de 1200 personas que están asistiendo al centro cultural tanto a los talleres como a la orquesta los coros y a la banda Infanto Juvenil Municipal que también desarrolla sus actividades acá los talleres reciben niños a partir de los 3 años en el taller de iniciación al canto y en el taller de recreación y juegos hasta 99 o la edad que quieran con los coros por ejemplo el coro de la tercera edad y en muchas actividades como también se están dictando talleres de cerámica de macramé de joyería donde la mayoría de los asistentes son personas adultas este centro cultural cobija a todos de hecho nuestras políticas públicas culturales son políticas de inclusión el intendente Néstor Di Pierro nos ha encomendado la tarea de avanzar fuertemente en la inclusión y para eso es necesario capacitar para incluir hay que capacitarse capacitarse permite incluirse estar adentro meterse en el sistema y este centro cultural hoy tiene un movimiento de talleres que ronda los 44 45 talleres que fueron surgiendo de la de la demanda todos estos talleres lo pidieron los hacedores culturales la gente quienes quieran ocupar el espacio en esta última parte nos dedicamos a charlar con quienes son los responsables de llevar adelante cada uno de los talleres que se brindan en el centro cultural esta gestión municipal hace un fuerte hincapié en integrar a todas las actividades que se brindan tanto a niños jóvenes como adultos y adultos mayores es por ello que el centro cultural abre un abanico de ofertas adaptadas a las necesidades de cada grupo etario dándole la oportunidad a la comunidad toda de participar y de incentivarlos desde niños a intervenir en la conformación cultural de Comodoro Rivadavia profesores de los talleres y las personas que trabajamos por ahí cerca tenemos muchísimos proyectos en realidad nos gustaría también poder salir a la comunidad con el producto aprendemos a leer música y cada tallerista trae su tema musical para escribirlo para leerlo y entonces vamos viendo de esa manera como aprender a leer música el promedio de edad es libre vienen chicos de 9 de 10 años y gente de 60 70 años no hay una edad si nos acomodamos después de acuerdo a un grupo de acuerdo al conocimiento que tiene cada tallerista lo bueno de todo esto que la persona que está interesada puede hacerlo cultura les ofrece los medios las formas de cómo tener las clases y bueno es cuestión de tener asistencia eso es todo el primer día me estaban esperando para inscribirse más de 30 personas así que es una cosa impresionante te cuento porque la primera clase que tuve después yo en mi clase cuando comenzamos fueron 52 alumnos en la clase muchísimo así que estoy contento y feliz ya estamos armando ya de a poquito para la muestra del 9 de julio así que van a estar invitados también ustedes para que puedan venir a ver así que tenemos que ir armando algún trabajito ahora algo un cuadro argumental estamos viendo el tema del vestuario cómo podemos ir diseñando el vestuario el tema del calzado para que estemos todos digamos 10 puntos ¿no? siempre digo que hay que que hay que hacerse dueño del centro cultural el pueblo la gente la ciudad de Comodoro Rivadavia tiene que hacerse dueño de este centro cultural hay que hay que empoderarlo con la presencia de muchos jóvenes fundamentalmente para nosotros la actividad de los jóvenes es vital es fundamental y está lleno de vida está lleno de vida todo el día considerado patrimonio de la ciudad de Comodoro Rivadavia el centro cultural ubicado en la avenida céntrica de Hipólito Yrigoyen 222 alberga a más de 1200 personas durante los 365 días del año con una sala permanente de muestras artísticas y modernas instalaciones integradas también para las personas con discapacidad más de 45 talleres muchos de ellos con cupo superado demuestran un éxito rotundo en las propuestas culturales y asimismo la necesidad de expandirlos lo cual es un desafío para esta gestión También la solución la solución 2021 se los Bien, hasta aquí las principales informaciones de todo lo que ha acontecido durante la semana en la ciudad. Antes de pedirnos, le recordamos a la comunidad que nos pueden encontrar con mucha más información en nuestro portal web www.comodorinforma.gov.ar Que tengan muy buenas tardes. Gracias por ver el video.